¿Qué pasa? ¿Quién le quitó la correa ayer a Max? ¿Cuál mantel? ¿Cual mantel? ¿Quién le quitó la correa ayer a Max? ¿Quién le quitó la correa ayer? A ver, aquí no pasa nada, aquí estamos en Guatemala Allá, allá donde le cuento Que no digo el nombre porque dicen que yo Deniro El Salvador Está grabando Está grabando, sí o no, sí, verdad Sí, porque está corriendo Plaga ¿Para dónde van? Digo, ¿para dónde vamos? Para Hollywood ¿Cómo se sienten, muchachas, en este viaje a hoy? ¿Cómo están, brichas? Aquí la fila de sol Solo señoritas, aquí veo una fila de solo señoritas Y bonitas Sí, bonitas Ay, mi pelo, Armando ¿Cómo se siente? Muchachas ¿Cómo se sienten ahorita? Están mareados ¿Están mareados? No ¿No sentís nada, Nayeli? Cuando vayas vomitando te quiero ver Ya sienten del otro lado ¿Están mareados? No Vuela, muchachas Pero esto va a estar Creo que va a haber adrenalina pura Así es que Vamos a ponerle mentola A contaminar el río dulce Sí, de tanto vómito que va a haber Mija, lo vamos a contaminar No, a mí tenía normita No Ay, Norma, denme una uva Si no es mucho pedir Dos Dice primero uno y después dice dos Don Armando ¿Cómo se siente usted aquí? Bien tocado Yo no me lo quise poner porque se tiene que me asfixiaba No, pero aquí lo vamos a poner, vecino Yo también Ya es Que nos caemos voy a agarrar uno ¿Y a Gladys? Hola Hola ¿Qué es bonito? ¿Qué es lo que siente? No me va a agarrar el agua Sí, vamos No, no 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 Lo pego ¿Qué es lo que siente? ¿Qué? ¿Usted qué es pesquero viejo? ¿Pescador viejo? ¿Cómo se siente? Bien ¿Ya había montado alguna rancha? ¿Ya había montado alguna rancha? Es un cayuco Y aquella que fue jugada, era compadrilo. Ajá, esa sí me acuerdo que yo fui. Y la vez que fueron todos los hombres fue usted, Papi Sugar. ¿No fue usted? No. Gustavo. ¿Y usted cómo decía, Gustavo? ¿Qué? ¿Tienes miedo? Sí. ¿Tienes una miedo? Sí, una fiesta. ¡Ay, no, ya no me haría! ¡Mi abby! ¡Ya no me haría, ya no loco del movimiento de esta cosa! ¡Ay, pista! Así es que, vamos a una misión importante, muchachas. ¡Jule Canelo! Creo que vamos empezando a decir Jule Canelo, ¿verdad? ¡Yo también, güey! ¡Ey, qué bonito es para una foto para su Face! ¡Una foto para su Face! La subí yo y se dio la lancha. ¡Una foto para su Face, muchachas! La Lidia va a este lado, pobrecito yo. Váse para este lado, Papi Sugar, porque yo peso más que vos. ¿Suba qué, aboya? ¿Suba la aboya? ¡Suba la aboya! ¡Suba la aboya! ¿Suba la aboya? ¡La aboya! ¡Olla subida! Muchachas, aquí estamos. ¡Legamos, Camil! ¡Rumbo a... ¿Rumbo a dónde vamos, muchachas? ¡A la Lidia! La Lidia es que para Hollywood, vamos. ¡Ay, no, ya no me va a ir! ¿Yo también, Javi? No, la única. No, porque a Hollywood da como 30 horas. ¿Dónde va el Chucho? ¡El Chucho! ¡El Chucho, regresamos! ¡Vamos a regresar! ¡Vamos a regresar! ¡Vamos a ir al Chucho! ¡Vamos a ir al Chucho! ¡No va! ¡No va el Chucho! ¡No va el Chucho! ¡No! ¡Allá atrapa! ¡Ahí va! ¡Ahí va el Chucho! ¡Lleva la cuerda! ¡Ven! ¡La cuerda, Chucho! ¡Métela, la aboya! ¡No regresamos, es para que fracasamos! ¡Armando, metes al costeo que está ahí atrás de vos! ¡Métela, aboya! ¡Métela, aboya! ¡Métela, aboya! ¡Métela, aboya! ¡Métela, aboya! ¡Muchachas! 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 ¡Vamos! ¡Vamos! Como quien dice, Juan de Canelo, ¿verdad? ¡La cabina está abierta! ¡Muchachas! Como quien dice... ¡Va a sufrir un poco! y le llega a la plana de egipto a el río dulce bien qué bonito y no está aquí y y y y y y y y y ¡Aquí se lleva a Vicky! ¡Aquí se lleva a Vicky! ¡Aquí se lleva a Vicky! ¡Me estoy metiendo en el Titanic! ¡Aquí se lleva a Vicky! ¡Me estoy metiendo en el Titanic! ¡Aquí se lleva a Vicky! 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 ¡De qué! ¡No va! ¡Me cayó la Vicky! ¡Aquí se lleva a Vicky! No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. 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 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Ese se llama Manolo cualquier cosa le preguntan. Bueno, muchas gracias. Buenos días, Manolo. Buenos días. Más parecen a Manolo. Buenos días, Manolo. jajaja ya iba a decir yo que es lo falta que no se sosiegue la loca que le pasa a usted? no me refiero a vos, a nano hay más, hay más chamuco usted, chamuco es un hombre como la molestamos, a veces me da ansada si esta calmo el mar entonces le avisan a el bueno el nos va a avisar a nosotros si quieren ir allá pues ya quedamos allá está la playa blanca, aquel de allá donde dice playa blanca y la otra opción es puerto barrio verdad? este punto palma si, puerto barrio vaya entonces si puede ir a playa blanca vamos a ir para ir más cerca de belice ahí le avisan a el entonces y si se puede entrar y si no lo olviden si está bien ahí le da el dinero a el en lo que quedamos y los 25 más para la playa para donde sea verdad? ajá para donde sea al mar es que todo es el mar Guarute mira ya no está la que parece tu cabeza larga es el padre ahí donde vamos nosotros para ir a morir para ir a morir para ir a morir para ir a morir cabal ahí en ese océano que pasó? está lejos que su cabeza larga que me parece ah pues si que bien sabe el si vamos a nadar vamos a nadar gracias gracias don chefe gracias gracias y ahí estamos siempre venga gracias primo que pasó Gustavito? vamos a nadar si vamos a nadar vamos a nadar no tienes una calor que fuerte no tienes una calor Gustavo Gustava no no tienes una calor mire se va quietecito si yo lo veo que va a la orilla de la lancha yo le voy a pegar a usted oiga así que quiero que se vaya muy quietecito ahí en medio donde va sentadito porque si no ya sabe ya entendió Gustavito papasúcar no te vayas a confiar no te vayas a hacer melodía ni nada porque esta cosa va a ir rápida así vamos a andar pescando nosotros aquí hemos traído la caña de pescar ahí como el día que vimos allá el chalpe allá va Miki otra vez la garza esa y está llamada oa em ними Moron calor aburrida un poquito oi po se oia po se nin Mike E Ahí, tras mayas, puestos. No, no, no. Muchachos pensé que iba a decir Son como botes Tienen casa adentro Tienen cocina Tienen camarotes Uno de esos con agua conforma Con ese conforma Es la primera vez que voy a ver una gasolinera en el agua muchachos Miki ya habia visto una gasolinera en el agua Jamás de la vida Es la primera vez Es la gasolinera No si ya lo habia visto ese esta bonito Con uno de esos nos conformamos Para el 4K muchachos Vaya Que chido Que chido Una gasolinera marítima Crees que no esta original Que chido Una gasolinera marítima Crees que no esta original Oye Don Barra Oye Don Barra Anda bien Anda bien Pana Oye Don Barra Oye Don Barra Oye Don Barra No Me gana Don Barra Ay cabal Peso pesado Es que no quiero que se mueja porque es lo que voy estudiando yo No No Fíjese que no Si puede ir aqui miren A la orilla quiere ir la niña Ah que chula Huele como pescado Huele como pescado Es gasolina guarutillo No 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 Tengo novio Tengo novio Tengo novio No Ya tiene ustedes creen que la van a meter todo bien solo ni que juegan tiburones bueno pues ya regresamos más de rato gracias, gracias